Hace de la semana pasada que pudimos retornar a la actividad, cosa que hacía rato que el grupo en sí venía ansiando poder retornar a la actividad, más allá de la parte a nivel de salud, la parte recreativa es importante porque veníamos con un periodo de aislamiento y de abstinencia de ciertas actividades que a cada uno le hacen bien y eso obviamente que impacta a nivel general en cada uno de los practicantes. Contanos, David, cómo se ha habilitado el tacuando, cuáles son los requisitos que tienen que llevar a cabo, teniendo en cuenta que cada deporte tiene su protocolo particular. Bueno, nosotros estamos trabajando con dos turnos, entonces cada turno tiene que rondar alrededor de las 10 practicantes, entonces vamos repartiéndolo en los dos horarios que tenemos, tanto lunes como miércoles, para no sobrepasar esa cantidad de personas por turno. Tenemos los elementos de sanidad en la entrada, el tema del alcohol en gel, el vaporizador, tuvimos que adaptar un poco el entrenamiento a la parte de menor contacto, todo lo que sea, trabajos de acondicionamiento físico, repaso de técnicas, así que bueno, de todos modos viene bien porque veníamos de un parate grande, así que se está haciendo un entrenamiento progresivo, se está volviendo a hacer la base física, la base técnica, entonces estamos aprovechando este periodo para reforzar todo lo que es la parte básica. Están trabajando, como decías, dos días a la semana y contame, únicamente esto es para mayores de 16 años. Estamos tanto lunes como miércoles, a partir de 12 años tenemos nosotros el grupo, tenemos dos turnos, el turno de las 18 a las 19.15, a cargo de Jessica Abaca, ella normalmente es la encargada del grupo de los infantiles, como en este periodo todavía no están habilitados los más chiquititos, ella está trabajando también con parte del grupo de adultos, los que pueden ir más temprano trabajan con ella, el resto viene en el horario de las 19.45 hasta las 21 horas, que es el segundo turno, entonces ella nos está dando una mano también para poder repartirnos, porque si no el grupo es muy numeroso y no podríamos trabajar todos juntos. Me imagino que también ansiosos, a la espera de que también se apruebe y se habilite para los más chicos, que también me imagino que deben estar con ganas de volver aquí. Claro que sí, Jessica tiene un grupo numeroso de infantiles, y bueno, como todos sabemos, los chicos son los que más capaz están padeciendo este periodo, porque no pudieron hacer ningún tipo de actividad, y bueno, obviamente que también impacta en la parte del comportamiento de los chicos. David, si hay alguno que esté interesado en sumarse a esta disciplina, puede hacerlo, por ahí si es mejor esperar un tiempo más a que se normalice la cuestión, puede hacerlo todavía, se contacta con vos. No, todo el que quiera practicar, que se contacte conmigo, o con Fabricio Zucchiatti, que es el otro compañero que estamos a cargo de las clases de los adultos, o con Jessica Baca, o en la Secretaría del Club también los van a derivar, para que se comuniquen con nosotros, y así nosotros les vamos a decir cómo nos podemos manejar para el entrenamiento. David, en la parte competitiva, vos también, obviamente que competís, contame qué ha pasado con el 2020 del TACUONDO. Bueno, lo que surgió en el mes de marzo, obviamente que desplomó toda proyección deportiva que teníamos, nosotros hay un grupo de los chicos que les interesa la competencia, y todos los años trabajamos en pos de algún objetivo de nivel internacional, panamericanos, sudamericanos, hace muchos años que todos los años nos planteamos un objetivo de esas características. Este año nos tocaba Chile, y bueno, era en el mes de mayo, cosa que obviamente enseguida vimos que nos iba a poder llevar a cabo. Y bueno, ahora solamente tratar de mantener, de perder lo menos posible, y ir trabajando para que el día que se habiliten las competencias, no nos agarre tan fuera de estado. Obviamente que todo competidor ha sufrido el deterioro de su capacidad física y deportiva, pero bueno, nosotros tenemos que ir trabajando, como digo yo, en silencio, tranquilitos, y bueno, en algún momento esto va a pasar, y vamos a poder regresar.